A raíz del estreñimiento de María Chancholina, perdón, diré, a raíz de la gastritis de María Chancholina, chanchoval, alea la chompiras, que termina siendo la bataclana del medio, diferentes medios de prensa y comunicación han comenzado a rebotar la noticia, tal cual, han comenzado a decir diferentes cosas de ella. Y la revista Chapipol, que es una sobona hasta decir basta, la ha puesto a ella en primera plana dentro de su carátula digital. ¿Acaso la Ivana tiene algo que ver con respecto al tema? Ay, parece que la maricona está metida en todos lados. Hablaremos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo, del espectáculo, pero también de la farándula. ¿Alguien de mi público le puede decir a mi amiga la chompiras que estoy hablando de ella? Por supuesto. Ay, amiga chompiras, tú siempre eres muy divertida. Yo creo que tú debiste haber sido payasa dentro de este medio del espectáculo y de la farándula, mi querida gorda. ¿Por qué? Porque, o sea, a veces haces unas cosas que dan risa de ti y no comentadora de espectáculo. No, 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 payasa es la palabra correcta. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey sin censura. Este canal es el canal principal dentro de toda la historia. También agradecer al público de una u otra manera por apoyarme con los comerciales, apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal. Así que por ese lado, bien agradecido con todo el público que me está viendo en este momento. También quiero decirle al público que tu comentario que tú coloques allí es importante, tu live también. Compartan de una u otra manera, pásenle la voz a la tía Cucha que vive en la esquina y no tiene nada que hacer y está chismoseando. La verdad es que no puede vender la hamburguesa ya que los clientes no llegan y de esa manera vamos a estar juntos, ¿qué le parece? Y cada día vamos a ser un poco más dentro de esta comunidad. Así que por ese lado, bienvenidos todo el público que esté aquí presente y que obviamente pues un comentario con respeto, alturado, siempre va a ser bienvenido de parte de este servidor. Así que yo encantado de leerlos de una u otra manera. Todos ustedes comenten allí. ¿Qué más le quería decir? Recuerden otra cosa más que ustedes tienen que tener presente. Yo soy crítico de críticos. Crítico de la gente del mundo del espectáculo de una manera pues a veces un poquito sarcástica pero también entretenida. Así que por ese lado, bienvenido todo el público que se encuentra presente aquí. Difícil lo que está pasando entre Rusia o entre Ucrania porque a los burros se le deja para el último, ¿no? Bueno, entre Ucrania y los Estados Unidos. Realmente estuve viendo algunas imágenes al día de ayer. Una suscriptora me escribieron y me dijeron, Rodolfo, ¿qué opinión tienes con respecto a ese punto? Y tengo una opinión clara. Y yo no veo televisión nacional aquí en mi país, pero muchas veces tampoco veo las noticias internacionales. Estoy muy enfocado a las cosas que tengo que hacer con respecto al tema de buscar entretenimiento de espectáculos para todos ustedes. Pero lo que está pasando en Ucrania es realmente terrible. Y vamos a hacer un programa especial con respecto al tema. Vamos a hablar también del tema porque yo creo que es importante. Muy al margen de cualquier cosa que hablemos del espectáculo, esto es algo que a todos prácticamente nos perjudica. A todos en general, incluido el planeta Tierra. La maldad del hombre se ha multiplicado en los últimos años de una manera increíble. Y lo que dice la Biblia tiene que hacerse una realidad, por supuesto. Por eso están así las cosas dentro de la historia del planeta Tierra. Algunos medios de prensa de espectáculo rebotaron la información que nuestra amiga La Chompiras, más conocida en el medio como La Bataclana también, fue llevada de emergencia al veterinario. Por supuesto. Ay, perdón, me estoy equivocando. Al hospital. Ay, lo que pasa es que ella tiene unas patas de mastodonte, que cualquiera se puede equivocar. Así que por ese lado me he equivocado. Ay, pido las disculpas al público en general. Contenido acto para mayores de 18 años, hay que decirlo. Pero bueno, pues es que es así. Entonces, obviamente, en las plataformas digitales, algunos diarios que tienen a la... la tienen a la otra pasándole la lengua y no entiendo por qué es la razón, motivo o circunstancia. Y como lo decimos, no será que en unos diarios César Conde es uno de los ejecutivos. Eso es lo que me pregunto. Y como ellos son buenos amigos, entonces quién sabe, ¿no? Digo. En esos momentos, todos estamos mirando una guerra entre Ucrania y los rusos. Putin, desalmado hasta decir basta, el hijo de la chingada, porque hay que decirlo así, pues, o sea, está atacando a un país que no tiene ayuda de nadie y que prácticamente, pues, están solos en el planeta Tierra. Parece que no existen habitantes en ese planeta, ¿no? El temor y el terror ha abarcado a diferentes personas. Pero en la revista Chapipol, aquella revista que le encanta pasarle la lengua a la otra por el sobaco y por todo lo que le suda, pues, la puso en primera plana en su portada digital. Tal cual. Yo, buscando información dentro de las redes sociales, dentro de la revista Chapipol, y la veo ahí en primera plana en su portada digital, y ahora, ¿qué le pasó a esta? Dije yo, ¿qué le dio? Le dio la triquina. Eso fue lo primero que pensé. Y dije, ay, no, siguen con el mismo cuento de que la otra está en el hospital. Ya basta, dije. No puede ser. Tengo que salir mañana a declarar sobre el tema. Si le hemos visto bien grabándose, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Para qué demonios? Ahora, yo puedo entender que este programa que le ha dado de alma durante bastante tiempo, puedo entender que sale a criticar lo que hace, diciéndole sus verdades en su cara, no santificándola ni nada por el estilo, y viendo que prácticamente ella hizo un espectáculo barato. ¿Por qué estas revistas que salen a lamerle el sobaco? No dicen, la otra hizo un melodrama. Pueden rebotar la noticia, por supuesto. Pero no engañando al público. Es decir, la otra le dio un cólico, hizo un melodrama, se grabó la sinvergüenza, no tiene descaro de nada. Necesita un redactor con bastante criterio allí. Me pueden contratar dentro de la revista Chapipo para yo como director creativo de información de espectáculos pueda decir las cosas como se tienen que decir, porque un par de mediocres se sienta a ser amarillista y sensacionalista, diciendo un montón de cosas que no son ciertas. No, la otra bien enferma, tirada bien maquillada ahí, mostrando las tetas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Se han dado cuenta en el video que pone ella ahí? Bien mostrando las tetas allí, y supuestamente está enferma. Es un, de verdad, sinceramente público. Después dicen, ay, ¿por qué Rodolfo del Prado está sarcástico? Porque termina siendo un asco público. De verdad, no les... O sea, ustedes analicen, sean analíticos, no se dejen llevar por su entusiasmo de que me cae bien, que... No, 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 no. Hay que ser analítico para todo, y lamentablemente el mundo está como está porque nadie analiza nada. Por eso el mundo está de cabeza, porque habiendo ahorita una guerra entre Ucrania y Rusia, le ponen a ella la primera plana en el mundo del espectáculo. Bueno, sabemos que el mundo del espectáculo no tiene nada que ver con las noticias de último momento, pero si una periodista sale a decir una serie de cosas en la plataforma de ella, entonces, ¿qué podemos esperar? Vamos a tocar el tema el día de hoy en ese instante. Durante siete años, desde que falleció su padre, de María Chancholina, que espero que esté o en el cielo o en el infierno, porque en uno de los lugares debe estar. Yo no voy a decir acá, ay, está en el cielo, lo que no, babacito, si se portó mal, no hizo las cosas bien, no fue una persona que realmente fumantara valores, principios y todo lo demás, entonces ese hombre no está en el cielo. Así que, por otro lado, es algo que a mí no me compete y es algo que obviamente yo no sé, pero en uno, yo no aseguro que esté en alguno de los lados, pero en algún lugar debe estar. Si no es en uno, es en el otro. Así de fácil, ahí está la Biblia, por otro lado, ella por siete años, todos los veintitrés de febrero nos tiene hartos. ¿Por qué? Porque ella le hace recordar a toda la gente, a todas las revistas, a todas las plataformas, el fallecimiento de su padre, al público. Y yo puedo entender que en el inicio, cuando su padre falleció, bueno, bacán, chévere, no hay problema, ay, cuando lo siento, pero todos los años, ¿cuándo va a ser el día que tú dejes descansar a tu padre y eso lo vivas prácticamente dentro de tus cuatro paredes con tu familia? Porque desde mi punto de vista es algo privado, es algo familiar. Ya deja descansar a tu padre en paz. ¿Cómo te gusta de una u otra manera dar lástima ante todo el mundo para generar dinero? ¿Hasta con eso comienzas a generar dinero? ¿Hasta con la partida de tu padre dar lástima para que la gente te regale estrellas y te vea dentro de? Eso se lleva en el corazón, mi amor. ¿No lo sabías? ¿No lo sabes? ¿Cuántos de ustedes que están allí han perdido a un ser querido? Y muchas veces el dolor se lleva adentro. Nadie tiene que ser partícipe de tu dolor. ¿Por qué? Porque nadie va a ser solidario contigo al 100%. Mucha gente va a utilizar eso para destruirte. Pero tú estás mostrando la parte más sensible de ti. Entonces yo te doy un consejo desde acá porque no solamente es decirle sus verdades en su cara, sino también aconsejarla porque la verdad es que ya nosotros la hemos perdido hace muchísimo tiempo. Pero ella pues como le encanta ser sensacionalista y también amarillista, entonces pues mamacitas, ella sale a dar lástima dentro de su red social. En vez de estar haciendo eso y tratando de generar dinero con la partida de tu padre, te voy a dar un consejo una vez más dentro de este programa. Manda a trabajar a tu marido como realmente debe de ser. Tú dices que trabaja contigo. Ok, vamos a creerte. Ok, pero mándalo a trabajar que aprenda a ganarse los frejoles con el sudor de su frente. ¿Cuántos venezolanos han llegado caminando desde Venezuela hasta acá tirando dedo en la Panamericana Norte y ahora están trabajando en construcción civil tratando de ganarse los frejoles para llevárselo a la boca sin necesidad de depender de una mujer y de lo que ella haga para tratar de tragar? Es bien fácil. Mándalo a trabajar. Mándalo que se sude los huevos allí dentro de un carguage, en un grifo, dentro de construcción civil, cargando, desmonte o lo que sea para que de esa manera no te falte chivilines y no estés contando tu vida privada dentro de los medios. Pero como a ella le encanta mantener a los hombres, pues ¿qué les puedo decir al respecto? Y ella dice que trabajo con ella. No hay que creerle, porque no nos queda nada mamacita y como últimamente está bien bonita. Ay, Dios mío. Ay, el significado de la belleza. Ay, la belleza no está en los ojos de quien te mira. Pero ella está bien bonita. Si ya está bonita, yo soy tan cruzada. Y todas las que están ahí mirándome son Marilyn Monroe. Pero está bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita. Claro. Ay, Dios santo. Si manda a trabajar al marido va a tener más billetes en su bolsillo. Dentro de un podcast y lo que me llamó poderosamente la atención es que ella comienza a hacer un resumen de los males que ella sufre. Yo dije, ay, ¿va a hacer un resumen de los males que sufre? Bueno. No solamente sufre de ataques de pánico que ya todos sabemos. No solamente sufre de depresión que ya todos sabemos. Tratando de darle lástima al público y manipularlos, ¿no? De una u otra manera. No solamente de trastornos de la ansiedad y entre otras cosas más, sino que ahora de gastritis y también me di con la grata noticia de que también es hipocondria acá. ¿También eres hipocondriaca? Yo no sabía que eras hipocondriaca, la verdad, déjame decirte. Yo dije, gastritis, ataje de pánico y todo. Y ahora, hipocondriaca. Yo también soy hipocondriaca, papita. Ay, yo me imagino que cuando te vino la regla, así, en el momento de la sangre, así, el sangrado vaginal y, bueno, anal, ¿no? Así, ay, ay, tengo cáncer, el tumor va a salir por allí. Y en el prolaxo que se le dio caída, la pobre. No, felizmente que fue soldado no siempre gastritis. De acá, muy a margen de la broma y todo lo demás, mi amor, te deseamos lo mejor y tu pronta recuperación. Ay, Dios mío, qué horror. Pero en fin, cosas del orinoco, pues. Ustedes saben, cosas del orinoco que tú no sabes yo tampoco. Ella dio un resumen de todos los males que ella sufre. Ay, Dios mío, santo Dios, dije yo. Y yo estaba que leía así y dije, ¿en qué momento va a decir que tiene trastorno de la personalidad? Y que se le ha metido siete espíritus chacarreros. ¿En qué momento? No lo dijo. No lo dijo, pero yo quise ponerlo dentro de... Ah. De repente, dentro de la historia, me quedé totalmente sorprendido cuando veo que María Celeste mete su cuchara. Y yo dije, ay, tú sabes, ustedes saben que dentro de esta plataforma hay un montón de gente que ha creado este... títulos con los nombres y las fotografías... O sea, perdón, canales con los nombres y las fotografías de los youtubers y que ya estoy en contacto de YouTube para hacer la denuncia y buscar la ubicación de esas personas que están usando mi nombre y mi fotografía. Ya tengo la ubicación de otros. Por supuesto que sí. Y también las fotografías de aquellas personas. Ya sé qué rostro tienen algunos del medio. Ay, perdón, no me quise reír así. Ya sé cómo tienen algunos del rostro del medio. Bueno, en ese lado sí merecía esa sonrisa, ¿no? Entonces, pues, había una que María Celeste Arrarás y yo dije, ¿qué hace María Celeste Arrarás comentando dentro de este programa? ¿Y qué cosa fue lo que puso María Celeste Arrarás que me llamó poderosamente la atención? Dijo, de los buenos quedamos pocos. Fue uno de los textos que ella puso. Yo dije, what? Sorry con excuse me. ¿Puede llevarla buena a esta mujer después de todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo? Dije, esta está drogada. Fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Esta se ha fumado algo. Dije, ay Dios santo. No lo puedo creer que María Celeste Arrarás a mamacita. Tú eres una reportera con años de credibilidad y parece que de haberte votado de Telemundo es una cosa que no la has podido superar y también estás con trastorno de la personalidad, digo yo. Desde aquí, ¿no? Me comienzo a especular un poco porque ¿cómo vas a decir que de los buenos quedamos pocos? ¿Tú crees que el contenido y todo lo que ella hace con su familia es bueno? Entonces no ves su contenido o te están asesorando mal con respecto a ese tema o algo te sabe a ti que tienes miedo que lo saque a la luz por medio del programa Chispetrol Live porque dicen por ahí que ella es un cucaracha martina. Entonces desde acá yo digo, ¿algo te sabe? Cuéntamelo. Yo te juro que no voy a decir nada. Yo tengo códigos, ¿ah? Yo sí tengo códigos. A mí me ha mandado audios en algún momento Frida Sofía entre otros personajes más que no voy a decir nombre y que yo jamás los sacaría ni en pelea de perros porque existe códigos dentro de él. Ahora, no solamente dijo eso, ¿no? Le deseo que se reponga y qué bien porque todos tenemos que desear eso a la gente cuando está enferma y que siga creando contenido sabroso que a todos nos gusta. Si tanto te gusta el contenido sabroso de que ya hace mi querida María Celeste Arras es bien fácil. Anda, ráscate el ano y pónselo en la boca a tu marido y a todos los que están dentro de tu canal de producción ahí. Te la rascate. Y sale porque si te gusta tú dices que es un contenido sabroso entonces me imagino pues que debe degustarte lo que ella saca dentro de su plataforma entonces ¿qué esperas mamacita que no la imitas? Cuando uno tiene un contenido sabroso dentro de uno comienza a ser imitador de aquella persona que uno admira y parece que tú la admiras. ¿Qué pasó? Ahorita hay problemas en Ucrania con Rusia y estás hablando sandés y media dedígate a otra cosa querida. parece que la edad te está afectando bien feo la verdad déjame decirte. Ahora para terminar el episodio yo dije tengo que seguir averiguando esto de Poderosas Live 2022 dije yo porque necesito saber qué está pasando y yo vi el título del panel donde va a participar mi amiga La Chompiras que lo que dice Poderosas Live se llama con el título trucos para enseñar un bienestar para ti tu familia ay Dios mío no lo puedo creer trucos para trucos a ver vamos a volver a leer porque de repente así como la otra es hipocondriaca y la otra tiene gastritis y una serie de enfermedades que no ha hablado de la esquizofrenia y tampoco ha hablado de trastornos múltiples de la personalidad que en una entrevista se lo pregunté y me encantaría sacar esa partecita no más voy a sacar voy a desmenuzar esa partecita y lo voy a sacar ahí partecita se lo voy a juntar todo para que ustedes lo vean de nuevo vamos a hacer una sinopsis ¿cuál era el título que yo me quedé estupefacto? se me pararon los pelos del sobaco y también del pajarraco y dije ay no lo puedo creer ¿cuáles eran los el título? dice trucos para enseñar un bienestar para ti que estás allí y tu familia y yo cuando lo dije no puedo creer ese es el título ay y dentro del panel no va a estar solamente ella sola va a estar un doctor y un terapeuta familiar ay el terapeuta familiar va a salir corriendo cada vez que la escucha esta va a decir ay Dios mío esta totalmente loca deberían colocar allí a un psiquiatra el mejor del planeta tierra para que dé un veredicto de que la poderosa 2022 este digital de la revista chat people está totalmente desequilibrada pero en fin esa es una hipótesis ok hello baby no lo sabemos pero eso es lo que va a pasar la revista chat people el 5 de este el 5 del otro mes creo ¿no? ay Dios santo eso va a ser un hay tanto material para coger allí que estoy segura que mis amigas las lombrices digitales que le mando un saludo hola hola que les chiquitales no me dejas para ti para nita dirán dirán el amor le mando un saludo porque ahí se dice ay te quema de salud a la revista y tal hola indivíduo hola hola que le puedo decir vamos a comenzar a mandar saludos por favor apóyeme con los comerciales ok vamos a saludar el día de hoy a Jasmine Ogduber un beso para ella juntamente con María Gutiérrez espero que estés bien de salud y que te hayas recuperado muy pronto mi bebé juntamente obviamente también porque mis seguidoras me están escribiendo en Instagram Lucy también está delicada espero que te recuperes muy pronto también queremos saludar a Gualesca Arevalo y justamente con Mila Kuzner ay Mila Kuzner ayer me basaste la noticia que una periodista estaba un poco desubicada el cerebro creo y que no se está y que estaba pidiendo con lecta y para el rebote crees que tiene el mismo apellido también quiero saludar a Silvia Cebedo y también pues a ay Sagrario Rosado que bacán me encanta su apellido y su nombre también quiero saludar a Mari que está dentro del programa juntamente con María Morenco un beso para ella Gualesca Arevalo no se quiere quedar atrás ella está al toque rapidito escribiendo Ceci Fernández juntamente con Brenda Herrera y Patricia Ruiz oye tu mamacita ya habrás orado por los rus por los rusos no por este como se llama Ucrania por Ucrania ya habrás orado por Ucrania mi amor los rusos me tienen hasta acá me tienen harto bueno no él sino Putin me tiene enfermo déjame decirte ese pato es un nefasto de lo peor hay tantas cosas importantes la vida el planeta ataque se va abajo y encima lo del C-19 y este desgraciado dice la chingada dice una guerra santo Dios que horror mi solidaridad para los más débiles dentro de esta guerra también quiero saludar a Melisa Abrir juntamente con Raisa Jesús ay pero tú tienes que estar en todos mis programas no te pases que ves la chopp y recién entras pero te voy a agarrar del pescuezo déjame decirte también quiero saludar pues a Grace Roder ay mi bebita linda me chichita me chichita me chichita para ti bebé también saludar pues a así sido por no enilsebeca Noli Vareiro también un beso para ella súper espectacular Mónica Juárez a mi bebitas todas están acá Diana Tiague juntamente con María Rosa Nardelli y todos los demás así que público que les puedo decir ojalá para mí que maneja mi plataforma de Paz Club gracias público por estar aquí presente Rodolfo El Prado comienza a despedirse diciéndole que en la vida todo es amor amor así que por ese lado los quiero los amo un beso cuídense nos vemos más tarde bye bye